Cuatro homicidios se han registrado en lo que va corrido del mes de diciembre en El Copey y el segundo que sucede en el barrio El Portal de este municipio. Esta vez la víctima fue Sneiderman Jarrez Macea, a quien un sujeto armado le disparó indiscriminadamente hasta dejarlo sin vida en presencia de familiares y personas que se encontraban en el lugar. Este sujeto huyó del sitio y es buscado por las autoridades. Sneiderman Jarrez Macea se encontraba enfrente de la terraza de una casa en el barrio El Portal de El Copey cuando fue asesinado a tiros por un desconocido. El crimen ocurrió este 13 de diciembre a las 7 de la noche cuando Jarrez Macea fue abordado por un sujeto armado que le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. La víctima recibió los impactos de bala en el tórax en presencia de varios testigos y familiares. El hombre armado huyó y es buscado por las autoridades con apoyo de los testimonios de las personas que fueron testigos del ataque. Con el asesinato de Sneiderman Jarrez, son cuatro los ocurridos en diciembre en El Copey, dos registrados en el barrio El Portal. Evita el robo de tu vehículo. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques.